Hola a todos, mi nombre es Lisette Pichardo, yo formo parte de Compucat y les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar Digitaliza tu Espacio con Matterport. El día de hoy si surge alguna duda o alguna pregunta en el transcurso del webinar, con muchísimo gusto nos pueden dejar su pregunta en el chat y al final de la charla las estaremos respondiendo en el espacio de preguntas y respuestas. El día de hoy en nuestro panel de speakers nos acompaña Diego de la Rosa, él es especialista en manufactura y Matterport del lado de Compusoluciones. También nos acompaña Janet Contreras, ella es estratega de marca de Matterport también de Compusoluciones y nos acompaña también el día de hoy Luisiana Jugell, ella es Channel Account Manager Latam de Matterport. Bienvenidos a todos y comenzamos. Buenas tardes, mi nombre es Luisana Ogel, soy la gerente de distribución de canales de Matterport para Latinoamérica y el día de hoy estoy muy feliz de poder compartir un poquito más de lo que es Matterport. Mediante todo este webinar podrán ver lo fácil que es trabajar con nosotros y todos los beneficios que pueden crear los emails digitales para sus empresas, entonces muy feliz de estar aquí y muchas gracias por tomarse el tiempo de estar acá para saber un poco más de la empresa. Primeramente bienvenidos nuevamente a este webinar de Matterport en donde puedan conocer un poquito más acerca de lo que es la marca, las cualidades que tiene, ventajas y pues todos los grandes beneficios que nos pueden ayudar en nuestras diferentes actividades a ustedes pues para las actividades que realizan dentro de sus empresas. Entonces esperemos que sea de su agrado, por favor cualquier duda que vayan teniendo, este pueden irlas anunciando ahí en el en el chat y al finalizar la sesión vamos a estar resolviendo cada una de ellas, vale. Entonces damos inicio, les voy a proyectar un vídeo, es para que comience como a a ver cómo está nosotros a nuestra imaginación, no tiene sonido, es nada más para que podamos visualizar de qué forma Matterport puede trabajar y todo lo que nos puede dar alcance, vale. Listo. Pues como pudimos ver dentro del vídeo, Matterport es una plataforma que nos va a ayudar a capturar espacios en 3D, lo que nosotros en la cotidianidad conocemos como gemelos digitales, la parte de hacer recorridos virtuales, Matterport, su principal o como yo lo veo, como lo he determinado, es que hace que todos nuestros espacios reales se puedan convertir en gemelos digitales inmersivos, todo lo que nosotros palpamos en nuestra realidad lo podamos hacer virtual, lo podamos hacer más llamativo. Como vieron en el primer vídeo que les proyecté, pues realmente es muy sencillo de trabajarlo, es una cámara en la que podemos darle posición en puntos en los que nosotros deseemos convertir en gemelos digitales. Matterport va más allá de fotos y nos permite a todos capturar y conectar habitaciones para crear modelos en 3D completamente interactivos. Es decir, aquella foto que tenemos nosotros, inclusive por mínimo que sea nuestro espacio, lo podemos hacer más divertido, más visual. ¿A qué nos ayuda esto? Pues ahora con toda la digitalización que existe en el mercado, la verdad es que yo creo que considero que es una de las principales herramientas atractivas que nos puede ayudar a que nuestros procesos sean más rápidos, más precisos, más llamativos. Entonces, realmente Matterport es una gran herramienta que nos va a ayudar a hacer que todo lo que tenemos en nuestros espacios reales se conviertan en algo digital. A continuación, les voy a pasar un vídeo de 90 segundos en lo que nos habla lo que es Matterport. Por favor, me comentan si sí se escucha correctamente. ¿Sí se oye? No, no se escucha. No se escucha nada. Bueno, lo podemos ver. Lo regreso y pues ahorita les explico de qué trata, ¿vale? Bueno, No, no se escucha nada. 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 Gracias. 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 construcción, levantamientos de obra, que es algo que podemos ir trabajando, pues nos ayuda a tener como esa reducción de los costos, ¿no? Porque les pongo ejemplos, nos puede ayudar a solucionar que a lo mejor al momento de que hacemos un levantamiento, las medidas sean más precisas, porque gracias a esta parte de hacer el escaneo dentro de, pues nos puede dar puntos exactos de cuánto mide a lo mejor de altura o de anchura en cierta parte como de nuestra obra, ¿no? Mejorar, nos ayuda a mejorar los flujos de trabajo, el marketing, planificación, diseño, gestión, ingresos y mucho más. La verdad es que estas experiencias inmersivas van enlazadas y las considero un punto primordial que a mí me gusta mucho resaltar de Matterport, porque pues como pueden ver, abarcan muchos puntos dentro de nuestro proyecto y nos ayuda pues bastante en cada una de las etapas. Aquí tenemos el ciclo de vida del proyecto con Matterport. Primeramente comenzando con el diseño. El diseño nos refiere a ahorrar tiempo. ¿Qué quiere decir con esto? Ahorramos tiempo capturando las condiciones existentes del sitio, porque evidentemente pues nos ayuda a que el proceso sea más rápido. Ya no tenemos que estar midiendo cada espacio, cada altura, a lo mejor las escaleras, una ventana, donde se va a poner un elevador. No, al contrario, Matterport nos ayuda a ahorrar ese tiempo al momento de realizar el proceso de la captura. Como segundo punto tenemos construir. En este caso nos agiliza la documentación del flujo de trabajo, estimación de materiales y la colaboración de las partes interesadas. ¿Qué queriendo decir con esto? Pues que obviamente hacemos una estimación más exacta de los materiales que se van a ocupar dentro de nuestro proyecto. Al no tener a lo mejor una merma o a lo mejor al que no nos falte cuando estamos realizando como como este proceso, porque ya llevamos una idea inicial de cómo cómo se está proyectando, cuánto material vamos a ocupar, con quién vamos a colaborar, qué partes o qué personas son las que necesitamos dentro de nuestro proyecto. Nos ayuda a promover. En este punto nos ayuda a aumentar los ingresos comerciales. ¿A qué se refiere? Con mayor compromiso, visibilidad, tasas de ocupación más alta y menos días de mercado. La verdad es que otro plus y otra cosa muy bella que tiene Matterport que yo les puedo decir es es esta parte de ayudarnos a promover, a promover si bien una propiedad una vez a lo mejor tenemos experiencias de clientes que nos dan la retro y dicen pues yo la yo la conseguí, conseguí Matterport y yo la quería para hacer el levantamiento de una obra. Pero una vez terminando nuestro edificio, ¿sabes qué? Me sirvió el recorrido porque ahora lo puedo promover con mis clientes. Si mi cliente estaba en Aguascalientes y yo estoy aquí, pues ya no tengo que ir hasta Aguascalientes y llevarle la maqueta o demás. Con el simple hecho de darle un clic y poder mandar ese recorrido virtual, la verdad es que me ha ayudado bastante, he tenido mayor alcance. Cuando me piden a lo mejor una cotización, pues lleva todo directo en la manera digital, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de las ventajas que tiene Matterport en la parte de promover. ¿Y qué genera esto? Pues nuevos ingresos para la empresa, para quien está llevando a cabo el proyecto. Número cuatro, tenemos operar. Nos ayuda a aumentar el ROI al reducir los costos de lo que hablábamos, ¿no? Al ser tan, ayudarnos con esa exactitud, a prever durante todo el proceso, pues nos ayuda a administrar de manera correcta las instalaciones, el mantenimiento que le tenemos que dar a esas instalaciones y la documentación, ¿no? Que involucra dentro de todo el proyecto. Cinco, asegurar y nos ayuda a disminuir el riesgo con documentación 3D precisa. Actualmente tenemos en el mercado, pues, toda esta parte de la virtualización que está siendo, pues, de gran auge en diferentes sectores, ubicado para diferentes proyectos. Y en este caso nos ayuda a nosotros, Matterport, a ser más precisos al momento de establecer toda nuestra documentación. Nos ayuda a disminuir riesgos y, sobre todo, nos aumenta una calidad. Es decir, tener como mayor certeza al momento de que a lo mejor surge algún tema de reclamación. Nos ayuda también a la mejora con nuestro servicio de atención al cliente. Porque lo que les decía, si vamos uniendo todos los puntos, le enviamos el link al cliente y, pues, para él ya es más fácil. Dice, ya no me tuve que mover, ya, ¿no? Desde aquí estoy viendo todo lo que se está haciendo. Estoy conectando. Si tengo dudas, le puedo preguntar. Pero visualmente lo tienen al momento, ¿no? Entonces, la verdad es que también esa es una gran ventaja. Entre las experiencias, de igual manera nos han comentado, ¿no? Que los clientes quedan bastante o gran satisfechos de ver el resultado que Matterport les está mostrando. Porque muchos se sorprenden y dicen, wow, no sabía que podía hacer esto. No sabía que me podía ayudar esto. O me puede dar, este, a lo mejor, si veo este punto, me puede dar las medidas de esto, ¿no? Entonces, la verdad es que en cuestión a satisfacción del cliente, las experiencias que nosotros tenemos de casos de éxito con clientes han sido buenas y han sido muy favorables dentro de los proyectos, ¿no? Y, por último, tenemos reparación. Que nos refiere a reducir el tiempo. Es decir, a la parte de las estimaciones y ajustarlos de forma remota. Al ser una plataforma en la que nos convierte todo lo físico en algo digital, podemos hacer las estimaciones y ajustes de manera digital. Vuelvo a lo mismo. No regresamos a la obra. No volvemos a volver a medir y tenemos que volver a comenzar y decir, ¿sabes qué? Por el plano ya no nos sirvió. Pues, no, porque ya dentro de Matterport podemos hacer los ajustes que tengamos de hacer y volver a revisar eso sin tener la necesidad de regresar al sitio o volver a reiniciar todo el proyecto, ¿no? Continuamos. Después, en esta lámina, les muestro un poquito de las grandes ventajas de lo que es referente a Matterport en cuestión a gestión de instalaciones y operaciones, capacitación de empleados, diseño de marca y gestión de proyectos. De la parte de grandes virtudes en cuestión a gestión de instalaciones y operaciones, tenemos 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es decir, no va a importar el momento en el que tú puedas ingresar. El proyecto se va a encontrar ahí. Al ser virtual vuelvo a lo mismo. Podemos hacer los ajustes que queramos. Podemos revisar en el momento que nosotros querramos saber cómo quedó nuestro escaneo. Es decir, me quedó una duda en esto. Regresar a verlo en el momento que nosotros requiramos, ¿no? Reducir el tiempo de viaje y el presupuesto en un 50%. La verdad es que esto también ayuda mucho porque, les vuelvo a decir, no es necesario regresar al sitio cuando a lo mejor nuestro cliente está en otro estado. Y nos ayuda mucho a que nuestros presupuestos sean más ajustables a poder reducir como a lo mejor esos gastos que hace muchos años o con el paso del tiempo han ido disminuyendo. Como era antes, ¿no? Que la gente llevaba los planos y tenía que hacer la sesión, pero lleva todo el bonche de planos y ve uniendo uno por uno y ve viendo cómo lo estás trabajando. En este caso, Matterport nos ayuda. Y aquí tenemos algunos de los tips para las ventajas que podemos hacer, que es tomar medidas, administrar el inventario y prepararse para la instalación de forma remota. Nos ayuda a integrar su gemelo digital con sistemas existentes y gestión remota de inventarios. En la parte de capacitación de empleados, tenemos soluciones inmersivas efectivas de capacitación para empleados. ¿Qué quiere decir con esto? Actualmente, incluso con todo este tema de la pandemia que vivimos, la parte de capacitar a los empleados o inclusive para un día a día, al decir, ¿sabes qué? Se tiene que usar esta máquina. Hay veces que las máquinas tienen costos muy elevados y obviamente para una persona de nuevo ingreso a una empresa, dices, pues, ¿cómo la voy a traer? ¿Se puede accidentar? Actualmente, muchas empresas ocupan Matterport o la implementan dentro de sus empresas para el tema de capacitación de esa industria. A través de la parte de virtualización, les comparten el link y a la persona se le da el proceso de capacitación de manera virtual. Les enseñas cómo se mueve la máquina, en dónde le tienen que apretar en caso de emergencia, si sube, si se abre, cómo cierra, cómo corta. Entonces, la verdad es que también al poder hacer una capacitación virtual, mismo caso, la puedes hacer en el momento que tú quieras. Las 24 horas del día, si te interesa, si es de otro país o a lo mejor la capacitación, no sé, la planta se encuentra, no sé, en Australia, pero a la persona que vas a capacitar es aquí de México, pues, no vas a, no mueren a la persona de Australia, sino a través de la virtualización y a través de Matterport. Ahora, les ha ayudado mucho a las empresas, ha sido benéfico, han reducido costos, han reducido tiempos, inclusive podemos decir que han reducido accidentes porque en todo momento la persona que se está capacitando puede ver como, como esta parte, ¿no? Y que ha ayudado, que ha generado un 30% más de productividad para los nuevos empleados. ¿Por qué? Porque ya no es tedioso decirle, vas a venir cinco días a tomar tu capacitación, ya es de manera más fácil y, pues, más interesante para estas nuevas generaciones, ¿no? Y, por último, diseño de marca y gestión de proyectos. Aquí nos habla de reducir las idas y venidas para mejorar la precisión. Nos ha apoyado mucho a las empresas Matterport en la parte de agilizar las auditorías y evaluaciones de plan de mejoras a la propiedad. Es decir, la parte del retrabajo y saber en dónde tienes que mejorar o en dónde el proyecto tiene que apretársele, pero sin necesidad de retrabajar ni de generar un mayor costo. La verdad es que, igual, en casos de éxito se ha tenido que el trabajar para las auditorías y para esas evaluaciones que se tienen que hacer constantes dentro de los proyectos ha sido muy benéfico porque agiliza los tiempos y hace que todo sea como mayor preciso. Aquí tenemos otro punto, ahorrar 100 horas en la revisión del diseño. Nos reduce los tiempos en los que se tiene que hacer la revisión de nuestro proyecto. Entonces, la verdad es que todos estos puntos los considero muy importantes y considero que son una gran ventaja que Matterport nos ofrece, a diferencia, a lo mejor, de otras prácticas que puedan existir. Aquí les muestro un poco de nuestros principales clientes en sus diferentes ramas. Actualmente, Matterport ya se encuentra diversificada en diferentes industrias, desde la hotelería, inmobiliarias, aseguradoras, toda esta parte de construcción, manufactura, arquitectura. Entonces, en esta les muestro un poquito por categoría los clientes que tiene actualmente con 827 clientes a nivel global en sus diferentes, pues, secciones, sectores, ¿no? Tenemos real estate, AEC, la parte de viajes y hospitalidad, la parte de reparación, infraestructura y servicios. Muchas de estas que pueden ver aquí, pues, son marcas que son altamente reconocidas a nivel internacional. Entonces, les puedo dar como esa garantía de que Matterport, pues, ha ayudado en grandes proyectos que a lo mejor nosotros ni idea de que digan, ¡Ay, Matterport está implementado en esto! Pero realmente así es como ha participado y como ha estado expandiéndose a nivel mundial. Actualmente, nosotros, como CompuSoluciones, nos encontramos trabajando diferentes, pues, los dos modelos disponibles que se tienen en el mercado, que son el equipo de Matterport Pro 2 y el Matterport Pro 3. Primeramente, el Matterport Pro 2 tiene diferentes características. Entre las principales, integra lo que es el escaneo infrarrojo, la batería interna, que nos habla de 8 horas de batería continua. Es ideal para promocionar la mayoría de los espacios interiores y en la parte exterior limitados y captura de imágenes profesional y detección de escaneo de imágenes en 3D. Por su parte, el equipo de Matterport Pro 3 tenemos la nueva integración, que es a través de escaneo LIDAR, mayor alcance y precisión, batería intercambiable y, pues, implementada principalmente en la parte de manufactura, AIC, porque por las grandes dimensiones de los proyectos que se trabajan en estos sectores, ¿no? Aquí pueden ver un poquito de las imágenes, cómo son los equipos, si se dan cuenta, sí cambian un poquito, pero la verdad es que ambas tienen grandes beneficios para los proyectos que puedan implementar. Obviamente, cada una con sus virtudes, pero si bien las dos nos pueden dar grandes resultados, ¿no? En nuestros proyectos. Y, pues, bueno, aquí voy a comenzar por pasarle la palabra a mi compañero Diego, que nos va a comenzar a hablar un poquito de esta forma de uso, la parte de la digitalización y todos esos, digamos, virtudes ya más a fondo técnicas que podemos encontrar en Matterport. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por el tiempo, por estar aquí en la sesión. Voy a compartirles rápido mi pantalla para que puedan ver mi escritorio. Denme un segundo. Y listo, ahí pueden visualizar. Antes de regresar a la presentación y, bueno, seguir revisando la información que teníamos con ustedes, mi compañera Alma les compartió en el chat el link de un archivo, que es el que tengo ahorita aquí también en mi pantalla para que lo puedan ver, que básicamente lo que queremos que tengan ustedes con este archivo es que puedan interactuar con algún modelo de Matterport, ¿no? Este modelo está en la plataforma de Discover, que es en donde existen algunos modelos para que ustedes puedan visualizar algunos ejemplos de algunos escaneos que se han realizado con la tecnología de Matterport, ¿no? Entonces, les compartimos aquí los links de un par de archivos para que puedan ustedes interactuar. Entonces, pues si pudieran entrar, verlos, jugar un poco con ellos, navegarlos, estaría, la verdad, bastante padre. Y si tienen alguna duda o alguna pregunta de estos modelos, de cómo se hicieron, qué fue lo que se hizo, cómo se visualizan, pues bueno, tenemos bastante tiempo aquí en la sesión para revisar dudas, preguntas que ustedes tengan. Entonces, tenemos todavía bastante tiempo en la sesión para que puedan jugar y navegar un poco con los modelos, ¿vale? Bueno, eso, la primera parte que quería comentarles. Y regresando a la presentación, ahora sí, estoy aquí en el PowerPoint para platicarles un poco, pues de esta tecnología y esta forma que tenemos de utilizar los equipos de Matterport. Ahora, como bien les comentaba Jen, existen dos equipos, dos cámaras que tiene Matterport, que es la Pro 2 y la Pro 3. Ambos equipos, ambos dispositivos son cámaras físicas que ustedes pueden ocupar. Para poder utilizarlas necesitamos ayudarnos de una aplicación que, bueno, nosotros podemos descargar y empezar a utilizar en algún equipo, en algún dispositivo móvil, sea un celular o una tableta. Por lo regular siempre les recomendamos una tableta por el tema del tamaño de la pantalla y el espacio para almacenar la información. Pero bueno, utilizando estos equipos, la cámara, la tableta y la aplicación es con los que nosotros podemos hacer el proceso de escaneo. La verdad es un proceso, pues, les diría yo, bastante rápido, bastante sencillo. No es algo muy complejo, muy difícil de realizar, con el que nosotros podemos empezar a hacer la captura de los espacios o de las construcciones que nosotros querramos escanear. Utilizando estas cámaras y la tableta y la aplicación, básicamente lo que nosotros vamos haciendo, pues, es la captura de los espacios físicos a través de diferentes tomas, de diferentes escaneos que nosotros vayamos generando. Y después la inteligencia artificial de Matterport, de la que ya les platicaba hace un momento Jen, y esta inteligencia artificial lo que hará es, pues, procesar toda la información que nosotros le demos. Que aquí en esta parte me gustaría hacer un paréntesis, que, bueno, también lo comentaba Jen hace un momento, pues nosotros podemos alimentar esta inteligencia artificial de Matterport de diferentes formas, ¿no? La podemos alimentar, por ejemplo, con dispositivos móviles, un celular, únicamente capturas hechas con un celular o con algunas otras cámaras 360. Nosotros podemos alimentar esta inteligencia artificial con esta información. Pero, sinceramente, en donde nosotros obtenemos los mejores beneficios, pues, es utilizando un equipo profesional, un escáner como los de Matterport, porque prácticamente nosotros podemos obtener todos estos beneficios que tengo ahorita aquí en la presentación, ¿no? Que es producirnos un gemelo digital, hacer toda esta parte de los recorridos virtuales, interactuar con ellos, poder descargar el archivo en formato E57, tours guiados, generación de planos, archivos BIM, por nombrarles únicamente algunos de estos beneficios. Entonces, en resumen, la inteligencia artificial de Matterport toma la información que nosotros le hayamos dado, construye, prepara un modelo para nosotros y podemos tener, pues, toda esta información que les muestro ahorita. Veremos un poquito más adelante, más a detalle, ¿no? Toda esta información que nosotros podemos generar con estos gemelos digitales. Pero, básicamente, creo que lo más importante y lo que, pues, me gustaría que se quedaran ustedes es con el link que les compartimos hace un momento, bueno, que les compartió mi compañera Alma en el chat, en donde es, pues, un ejemplo, ¿no?, de estos gemelos digitales, de estos recorridos, de estos tours que viven en Matterport, que, pues, es un poquito más interactivo y un poquito más visual para que ustedes los puedan ir, este, ir conociendo. Ahora, les voy a platicar algunas de las características, algunas de las, pues, puntos bien importantes que nosotros podemos darle a estos recorridos o a estos gemelos digitales. Porque, digo, no únicamente nos quedamos, bueno, al menos con la tecnología de Matterport, no nos quedamos con tener la captura o con tener el escaneo de un entorno físico. Podemos nosotros agregarle, darle más información para generar, pues, para darle más, este, para darle una experiencia más inmersiva a los recorridos o a los gemelos digitales y que tenga información que, pues, muchas veces es importante o es crucial para nosotros. Prácticamente, el objetivo de esta, de la plataforma de Matterport es no únicamente tener el gemelo digital, sino poder interactuar con él y agregarle, darle más información, ¿va? Entonces, vamos a ver un poquito qué tipo de información es la que podemos tener. Lo primero, la parte de las mediciones, que era algo que ya les platicaba Jen hace un momento, que, pues, una vez que nosotros tengamos listo nuestro gemelo digital, podemos tomar o capturar algunas medidas de los espacios que nosotros hayamos capturado, medidas, dimensiones importantes, a lo mejor para un proceso de remodelación o para un proceso de construcción, pues, podemos tomar estas medidas directamente desde el modelo. Entonces, digo, ese es el primer punto que podemos generar. Después, los MatterTags, que, sinceramente, esto es algo único en este tipo de gemelos, en este tipo de capturas, de escaneos de gemelos digitales, porque nosotros podemos agregarle más información que consideramos importante en nuestros modelos. Supongamos un ejemplo en donde capturamos alguna fábrica, alguna planta, y empezamos a agregar estos MatterTags en puntos importantes, como, por ejemplo, máquinas, a lo mejor estaciones de seguridad, y empezamos a agregar esta información para que la gente que navegue y que explore nuestro modelo digital pueda recorrer, pueda recorrer, tocar estos Tags y obtener esta información. Por ejemplo, temas de instalación de las máquinas, temas, por ejemplo, de seguridad, como les comentaba, ciertas medidas o precauciones de seguridad. Podemos agregarle más información, como, por ejemplo, fotos de algún tablero o de alguna zona súper importante para la instalación. Bueno, todos estos detalles o toda esta información la podemos agregar en estos MatterTags. Ahora, ya que nutrimos a nuestro modelo con todos estos puntos, como las medidas o como los MatterTags, podemos hacer la búsqueda de esta información en nuestro modelo, lo que, pues, nos facilita el navegar o buscar estos puntos de interés. Comúnmente, algún modelo o algún gemelo digital que nosotros capturemos, pues, es un espacio bastante grande con muchísima información. Entonces, el tener estas herramientas de búsqueda nos facilita navegar y buscar estos elementos. Entonces, la búsqueda espacial es bastante importante. Y, por último, bueno, no por último, pero, bueno, en estos puntos, la parte de las notas que nosotros podemos empezar a agregar, que a mí me gusta mucho comentar y hacer la comparativa con las notas que funciona muy similar como a un chat de WhatsApp, en donde nosotros podemos tener interactuar, podemos, perdón, interactuar con las personas a las que le hayamos compartido nuestro modelo y empezar a agregar ciertas tareas importantes en estas notas. Por ejemplo, pedirles que generen algún cambio, alguna modificación, agregar que, no sé, alguna máquina, algún mobiliario, algún mueble, no debería de estar en esa zona, se necesita cambiar. Pues, podemos agregar estas notas y arrobar a las personas que necesitamos que hagan estas acciones. Entonces, directamente desde la plataforma de Matterport y lo más importante, dentro del gemelo digital o del modelo que nosotros escaneamos, podemos generar estas notas que nos permiten colaborar con las personas. No tenemos que recurrir a una herramienta o a una plataforma de algún tercero o alguna plataforma externa, sino directamente desde nuestro modelo que nos entrega Matterport podemos generar y podemos tener esta colaboración con nuestro equipo. Entonces, es algo, les digo, bastante funcional, rápido, útil y que nos permite tener una muy buena comunicación con nuestro equipo. Ahora, puntos bien importantes que obtenemos también con estas capturas y utilizando estas cámaras de Matterport, el tema de las fotografías, son fotografías, les diría yo, en muy buena resolución, en una muy buena calidad, prácticamente hasta 4K. Entonces, pues, todas las capturas que nosotros vayamos haciendo, pues, nos va generando capturas en nubes de puntos, también de una muy buena calidad, pero también las va complementando o las va acompañando con fotografías de una excelente resolución para poder visualizar o mostrar todos los detalles, como vemos ahorita aquí en las imágenes, de plantas, construcciones que nosotros hayamos, construcciones, perdón, que estemos haciendo y queramos visualizar todos los detalles, pues, bueno, estas fotografías nos ayudan bastante. Ahora, todo esto que les platiqué ahorita, pues, prácticamente son los entregables o los resultados que nosotros como usuarios obtenemos de manera, pues, inmediata, automática en los modelos, en la información que esta inteligencia artificial que les platicaba de Matterport procesa y nos entrega. Todo esto que les platicaba ahorita lo podemos obtener, navegar y obtener aquí en los modelos. Ahora, si nosotros quisiéramos ir un poquito más allá, quisiéramos obtener más información, quisiéramos procesar la información de alguna otra manera, podemos ayudarnos de estos complementos que les voy a platicar ahorita, que también los podemos trabajar y podemos acceder a ellos desde la misma plataforma, desde el mismo entorno de Matterport, pero, pues, llamémoslo estos complementos son externos, nosotros podemos decidir si queremos acceder a uno de ellos, muchos, bueno, más bien todos, generan algún costo adicional y nosotros como usuarios somos completamente libres de decidir si queremos acceder a alguno de estos complementos o a todos, ¿no? Les voy a platicar rápidamente qué tipo de complementos son, de nuevo, si van teniendo alguna duda o alguna pregunta, por favor, pónganlo aquí en el chat, ya veía ahorita que llenaban ahí un poquito de dudas o preguntas, ahorita las revisamos, pero cualquier duda, pregunta que tengan, por favor, póngannoslo en el chat y con mucho gusto lo revisamos. Ahora, como les decía, partiendo de las capturas, los espacios, gemelos digitales que nosotros generemos, tenemos la posibilidad que la misma plataforma, la misma inteligencia de MATER, porque nos procesó la información, nos genere, por ejemplo, los planos esquemáticos, podemos, pues, digámoslo de alguna manera rápida o sencilla, solicitar que se construyan los planos esquemáticos de la captura o del espacio que nosotros hicimos. Como les comentaba también, estos complementos son opcionales, nosotros somos completamente libres de decidir qué captura o qué proceso queremos que, de qué captura, perdón, o de qué proceso queremos que nos entregue estos planos y también nos van generando algún costo adicional, aquí en las diapositivas que les vaya a ir mostrando van a ir viendo las capturas, los costos, perdón. Entonces, del tema de los planos esquemáticos, nos entrega los planos como se muestra aquí en la imagen que tenemos en la diapositiva, prácticamente los planos nos los entregan en un formato PNG o en un archivo PDF o en formato SVG. Entonces, nosotros podemos solicitar que se haga la construcción de estos planos. Adicional, también podemos solicitar, podemos pedir que nos entreguen los archivos CAD, básicamente formato DWG de todos los espacios que nosotros hayamos capturado o del espacio que lo solicitemos, ¿no? Es un plano, pues, digamoslo, muy similar al plano esquemático, pero en formato DWG con cotas acomodado en layers como se trabajan los planos de AutoCAD. La única diferencia es en este, bueno, con este complemento o en este tema que el tema también de los costos se va generando por metro cuadrado, entonces, mientras más grande sea el espacio, pues, tendremos que revisar el costo que nos generará. Algo muy, bueno, algo que les diría yo de bastante utilidad que antes de hacer, antes de solicitar que se construyan o que se generen estos planos, pues, nos muestra el costo que tendrá y el tiempo, que, digo, también es muy importante a considerar, pero al finalizar este proceso, pues, nos entrega los planos en formato DWG, DXF, incluso también en PDF de, pues, nuestro proyecto. Entonces, digo, es una herramienta bastante rápida y bastante útil. Algo muy utilizado y solicitado también en los últimos tiempos, tanto, pues, para nosotros y en general en la industria, es la construcción de estos famosos archivos BIM. Entonces, al igual que como se pueden construir los planos esquemáticos o los planos DWG, podemos solicitar que de nuestro modelo que nosotros hayamos capturado se construyan los archivos BIM, prácticamente en formato, en el formato, pues, llamémoslo estándar que tenemos en la industria en formato RBT. Tenemos nosotros los archivos, tenemos la posibilidad de solicitar que se construya la parte de arquitectura, la parte de mobiliario, la parte MEP y recientemente también la parte MEP industrial, tuberías industriales que nos encontramos comúnmente en las fábricas. Podemos solicitar el nivel de estas diferentes especialidades que se incluyan en nuestro modelo y al igual que como lo platicamos ahorita, en el modelo CAD es costo por metro cuadrado, también se considera algún tiempo de espera y nos muestra o nos visualiza la información antes de confirmar o de pedir el archivo. Les voy a seguir platicando un poquito más de los complementos. El Matter Pack que prácticamente es el modelo ya procesado, la nube de puntos ya unida y procesada, la podemos nosotros descargar para poder trabajarla, visualizarla de manera local que bueno, aquí una parte bien importante también a considerar todo lo que les mostraba hace un momento de las herramientas que tenemos en la plataforma de Matterport, temas de mediciones, las notas y los MatterTags, todas estas herramientas las podemos utilizar dentro del modelo que vive o se aloja en la nube de Matterport y directamente en ese modelo es en donde nosotros podemos utilizar todas esas herramientas. Si por alguna razón nosotros quisiéramos trabajar este modelo de manera local pues bueno, no tendríamos todos estos beneficios como la colaboración que les platicaba. Es posible que lo hagamos, tendremos que descargar nuestro archivo para poder trabajarlo de manera local si es que nosotros así lo decidimos y podemos elegir entre descargar el archivo con este complemento que es el Matter Pack que les decía ya descargamos el modelo la información procesada o podemos también elegir descargar el archivo en formato E57 que prácticamente el archivo en formato E57 son todas las capturas de forma individual que nosotros fuimos haciendo y tendremos que unir todas estas capturas pues de manera local o en nuestra computadora ayudándonos de algún otro software o de alguna otra herramienta para unir para ir alineando todas nuestras capturas. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de elegir descargar la información las tomas que fuimos haciendo con nuestras cámaras de la plataforma de Matterport ya sea que elijamos pues descargarla toda unida o ya procesada lo cual creo que sería una muy buena opción o descargarlo en formato E57 y de hacer todo este proceso de unir o ir alineando las capturas de manera local. Al igual que con los complementos pasados generan algún costo adicional el descargar estos archivos ya sea en Matterpack o el archivo E57 y por último el complemento de Revit que prácticamente es un plugin que se instala dentro de Revit si es que nosotros utilizamos este software para poder visualizar los escaneos los gemelos digitales que tengamos en la nube de este de Matterport una pues llamémoslo como tendencia muy recurrente que hemos tenido en la industria poder conectar nuestras aplicaciones tradicionales de escritorio como Revit con las herramientas que tenemos en la nube como Matterport entonces a través de este complemento pues podemos ir comunicando esta información que necesitamos pues haber solicitado previamente que se generara nuestro archivo BIM o nuestro archivo E57 o nuestro archivo Matterpack y podemos pues comunicar ya sea la información directamente a la nube de Matterport o cargar la información y pues listo prácticamente era lo que quería platicarles aquí en la en la presentación hasta esta parte no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta si Diego por aquí nos dejaron algunas preguntas la primera es de Edgar Valenzuela él nos pregunta cuál es la precisión de medición y si todas las superficies pueden ser medidas por ejemplo entre columnas o algún equipo que esté en ese espacio bueno contestando esta parte todas las superficies pueden ser medidas sí mientras las superficies o el espacio haya sido capturado con el con el escáner puede ser medido habrá algunas no sé llamémoslo como como zonas muy pequeñas que por ejemplo en alguna máquina que no se visualicen a simple vista entonces posiblemente esas zonas que no fueron capturadas en el escaneo no se puedan medir pero digámoslo de manera sencilla todo lo que se visualice y se haya escaneado se puede medir ¿qué precisión tiene la medición? pues prácticamente la precisión les diría nace del escaneo que nosotros hayamos generado y hay cierto rango de error dependiendo pues el proceso y también la cámara pero pues digámoslo a grandes rasgos o bueno a palabras ahorita simples serían dos centímetros de error aproximadamente cada diez quince metros digo varía mucho dependiendo del proceso que se haya generado pero para fines prácticos y rápidos ese sería el digamoslo como el error que tendríamos en la nube de puntos ya en la medición y viéndonos bueno sé que no es el espacio no es el foro lo pudiéramos revisar más a detalle después hemos generado o hemos comparado pues la medición que tenemos con la plataforma de Matterport o directamente en el gemelo digital con algunos softwares pues llamemos lo que tenemos en la industria de aplicaciones locales y la medición en una nube de puntos de un punto a otro con la herramienta de Matterport y con las herramientas tradicionales de escritorio es exactamente la misma lo que nos entrega la resolución o lo que nos entrega el buen resultado es el proceso que se generó al capturar el espacio o la nube de puntos veía aquí algunas otras cosas que nos colocaban ah bueno si les enviaremos la presentación si se está grabando y también la presentación sin problema se las pudiéramos compartir y los links también se los pudiéramos hacer llegar otra pregunta rápido si los archivos se guardan directamente en la nube sí digámoslo igual como les comentaba para fines rápidos o prácticos todo el servicio y todo todo el proceso de procesar la información todo el tema del recorrido virtual las mediciones se me fue la palabra la comunicación que tengamos con el equipo todas estas herramientas las genera Matterport que es una inteligencia artificial que vive en la nube entonces por default toda la información se sube y se procesa ahí bueno creo que hasta ahorita es todo lo que tenemos de dudas y preguntas no quiero comerme mucho el tiempo porque creo que todavía hay un poquito más de cosas que presentar entonces dejo ahorita que siga mi compañera Janet y de nuevo cualquier duda o pregunta que tengan por favor pónganla en el chat y ahorita las vamos revisando ¿sale? Vale gracias Diego este ahora sí les vuelvo a compartir esta última parte que ya tenemos nosotros que se trata de la parte de los precios y planes de suscripción justo de lo que les hablaba Diego de toda esta parte de los complementos y demás este pues nosotros la parte de hacer la compra de los precios y planes de suscripción que es toda esta parte de esas se realiza dentro de la plataforma dentro de la plataforma de Matterport y una explicación breve a esto pues es lo que a continuación les voy a presentar existen tres tipos de bueno los planes que tenemos planes free starter professional y business en este caso la descripción general de cada una por ejemplo el free se trata de un servicio de prueba de uso gratuito en el que nos genera un espacio activo y dos usuarios continuando con ello pues obviamente este primer plan free pues se ve limitado porque pues estamos hablando de un servicio solo de prueba que es un poquito ir conociendo todo esto que Diego ya les fue mencionando el segundo es la parte del plan starter que nos habla de particularmente para dirigir empresas pequeñas y con funciones esenciales justo lo que les hablaba de Diego de los complementos y todo este tipo de cualidades que tiene que nosotros podemos ir agregando adicional de nuestra suscripción pues son justo estas pequeñas funciones que nosotros conforme a las necesidades que queremos cubrir podemos ir adquiriendo podemos ir comprando una vez que estemos dentro de la plataforma ¿no? el starter nos habla de 5 a 20 espacios activos con 3 usuarios el costo de este es de 9.9 bueno a partir de 9.99 dólares entendiendo con esto que espacios activos nos habla de esos espacios que se pueden editar todo lo que hablamos que se puede explorar que podemos compartir y un espacio nos habla de 200 posiciones del escaneo ¿vale? en la parte del plan profesional tiene un costo a partir de 55 dólares y son equipos bueno va dirigido como para pequeñas en pequeñas empresas pero como digamos con funciones ya más específicas que requieren como mayor pues precisión que requieren un mayor alcance en este caso estamos hablando de 20 a 150 espacios activos dirigido para 10 usuarios la verdad es que en muchos de los casos es en el que nosotros hemos tenido como que se ha dirigido este plan porque les funciona ¿no? a nuestros clientes y por último el plan business que nos habla aquí ya de 100 a 300 espacios activos dirigido para 50 usuarios en la parte de los usuarios es importante destacar que podemos agregar colaboradores que nos puedan ayudar a administrar a supervisar y editar los espacios obviamente la persona que esté a cargo de como toda esta parte del proyecto ahí mismo tú le puedes le vas a poder direccionar qué es lo que deseas que el otro usuario pueda hacer si va a tener permitido editar si va a tener permitido cambiar si le va a querer agregar algo ahora sí que el acceso que tú le des al cliente pues va a depender mucho del control y lo que tú quieres que se haga ¿vale? entonces todo esto lo encontramos dentro de la plataforma el usuario una vez que quiere y quiere comenzar a subir estos escaneos y comenzar a comprar estos complementos todo se hace de manera virtual dentro de la misma página de Matterport y aquí un poquito de la forma en cómo es la cuota de suscripción mensual dependiendo del plan de suscripción del que estemos hablando ya sea mensual o anual igual aquí se muestra un poquito de los costos dependiendo del tipo de plan de suscripción que se requiere aquí tenemos starter 5 10 15 y 20 y sus respectivos precios que vienen a partir desde 11.99 y pues va aumentando conforme va haciendo el tipo de plan ¿vale? y en el professional mismo caso a partir de 20 a 150 planes de suscripción y la cuota de suscripción mensual y la cuota de suscripción anual y por último los planes business a partir del business del plan de 100 a 300 y ya la cuota de suscripción obviamente igual va va creciendo ¿vale? dependiendo de y pues por último les dejamos como los datos de nuestro contacto comentarles que estamos a la orden de igual forma si requieren información más específica algo más detallado sin problema lo van a poder encontrar y pues aquí tendrá la presentación ¿no? para que puedan revisarla y si surge alguna duda pues estamos a la orden de suscripción y Gracias por ver el video